¡Hoy presentamos el FuchiBall! ¡Ay, pues mira! Si ponemos aquí a Rodulfos, sin duda podremos ganar Will Pancho. No, yo creo que es mejor poner a Yolod en defensa. Y entonces van a querer pasarnos por la derecha, pero no van a poder. No sé, ¿estás seguro de que poner en esa posición a Yolod es lo correcto en defensa? Por supuesto, Yolod es buenísimo en cualquier posición. Que lo pongas, creo que ahorita nos ayudará bastante, ya que vamos a Contra los Vampiros TV. Tienes mucha razón. Esta vez ya tenemos que ganarle a los Vampiros TV. Vamos a levantar esa copa en este torneo, ¿verdad que sí? Genial, Francisco. Voy a hablar con Yolod a decirle que tiene que prepararse para hacer defensa en el próximo partido. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ándele, ándele, ándele pues, ándele pues. A ver, a ver, mientras tengo que revisar las notas del día de hoy. Porque el productor hoy se va a molestar si algo no sale como debe salir. Vamos a ver qué nota tengo aquí. A ver, ajá. ¡Francisco! Vengo a ver si ya estás revisando las notas del día porque ya te conozco. Que te encanta revisar todo a último minuto. ¡Qué bueno que llegaste, Duende Tehuacanero! Justo estaba hablando con Wilbert y queremos contarte nuestro plan sobre el próximo partido contra Los Vampiros TV. Pancho, pero eso no tiene nada que ver con el programa ahorita. Primero lo que deja y luego lo que nos distrae. ¡Ay, Mateo! ¿Pero qué son esas, esas ganas? Si todos estamos emocionados porque por fin golearemos a Los Vampiros TV. Mmm, este... ¿Eh? Sí, Pancho, yo también estoy, uy, emocionadísimo. ¡Ay, pues no se nota! Recuerda que tú eres el goleador estrella junto conmigo, obviamente, ¿verdad? Muchachos, ya basta. El programa ya está por empezar. ¡Listo! ¿Ya escuchaste, Francisco? Tenemos que dejar todo listo para el programa porque luego no encuentran las notas. Y no quiero que el productor nos esté regañando. Así que rápido, rápido, checa, checa, checa que todas tus notas estén incorrectas. ¡Ay, está bien, está bien! ¡Ay, condenada! ¡Tuna roja! ¡Ay, te estás comportando muy raro cuando le hablo del partido! Pero bueno, sí hace unos días estaba muy emocionado organizando la alineación del próximo partido. Y hoy solo le interesa el programa. ¡Ay, muy extraño! ¡Muy extraño! ¡Pancho! ¡Pancho! Ya hablé con Yolot. Y dice que, este, no tiene ningún problema... ¡Ay, ya se me cayó el balón! Este, ningún problema con estar de defensa. Que va a poner todas las ganas para que le ganemos a Los Vampiros TV. ¡Ay, maravilloso, mi querido Wilber! Pero tengo una pregunta importante que hacer a ti. ¿Sí? ¿Vamos a meter al padrino a la alineación? ¡No! Podríamos perder. ¿Recuerdas la última vez que entró? Metió un autogol y eso ocasionó que nos fuéramos al final de la tabla. En eso tienes toda la razón, querido Aluche. Pero esa no es la pregunta. ¿Tú sabes si algo le pasa a Mateo? Anda muy raro. Cuando hablamos sobre el partido, apenas la semana pasada, estaba tan emocionado con nosotros. Mmm, tienes razón. Ahora que lo mencionas, solo me ha hablado para tratar temas del programa de hoy. Pero nada sobre el próximo partido. ¡Ay, exactamente! Así que ahora tiene la misión de investigar qué le ocurre a Mateo. Puede pasarle cualquier cosa, algo familiar o simplemente quiere probar otras posiciones en la alineación y no los quiere decir. Mmm, ¿será que quiere probar otras posiciones? Bueno, tienes mucha razón, Francisco. Mejor voy a investigar a ver qué le pasa. Ahorita vengo. Ah, sí, ándale, ándale. Ve, ve. Ay, qué extraño. No puedo imaginar qué será lo que pasa. Ay, ese Mateo no es el mismo. Pero bueno, voy a ver qué notas son para este día. Ajá. A ver, esta también. Esta también. Este... ¡Padrino, sigue ahí! ¡Está despierto, padrino! Ay, ¿dónde está el padrino? ¿Qué pasa, muchacho? Ay, pues padrino, ya es hora del conteo, ¿sí o no? Muchachos, seboruco, ya tienes que comenzar el programa. ¡Andeago presto! Ay, viejo cabeza de pera. Para empezar, no me hable así. Primero está y luego no está. Ay, y para terminar, ya sé que debo comenzar con el programa. Es mi programa. Es mi programa. ¿Cómo no voy a saber eso? Ay, padrino. Bueno, déme el conteo, pues ya. Ay, muchachos, seboruco. Pues a ver, a ver. Ahora pon atención. Vamos a comenzar con el programa. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Quiú! En esta emisión, Lana nos habla de las características del fútbol. El padrino nos comenta de algunos platillos poblanos. Wilbert nos presenta el templo de los animales mitológicos. Y Siriacol Calaco nos habla de la historia del fútbol. Esto es ¡Qué monstruos! Hola a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar en este día con nosotros. Tendremos, hoy tendremos muchas noticias deportivas. Sí, sí, sí. Yo soy Paco Copo, el locutor más atleta, corredor, deportista, goleador y competidor de toda la televisión poblana y México. Así es. Bueno, comencemos con las noticias del día. En un pequeño pueblo muy cercano de Aquislán, el equipo de fútbol, las garras gélidas, se prepararon para el torneo anual. Sí, sí. Y el jugador medio, un yeti llamado Tango, decidió salir del equipo. Sus compañeros mencionan que fue un mal perdedor y no sabía controlar sus emociones. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? ¡Pobre Tango! A ver, ¿qué más dice? Ah, sí. Las garras gélidas mencionan que ahora juegan mucho mejor, aunque aún se encuentran hasta abajo de la tabla del torneo. Bueno, mis queridos garras gélidas, échenle ganas y ojalá puedan subir en el marcador. ¡Ay! Nosotros también necesitamos más goleadores para seguir subiendo. ¡Pancho! 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 Llegamos debajo de los blanqueados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? En lugar de haber hablado del partido, deberías seguir leyendo las notas. ¡Ay, duende de huacanero! Vete de aquí con tu mala vibra, por favor. Estamos bien a gustos hablando sobre el torneo de los monstruos. ¡Pancho! El productor se va a molestar cuando vea que solo estás hablando del partido y no estás dando las notas. ¡Lalys! 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 ¡Cancela todas mis reuniones del fin de semana! Iré al partido de qué monstruos ves vampiros. ¡Te ve! Tenemos que ganarles a esos espectros rústicos chupasangre. ¡Lalys! ¡Mi machalate, por favor! ¡Ay, Mateito! Te preocupas demasiado. Relájate un poco. Ahorita seguimos con las noticias. Además, el productor ahorita debe estar haciendo otras cosas. ¡Pancho! ¡No me hagas enojar! ¡Me voy a poner furioso! ¡Mejor manda una pausa y ahorita hablaré contigo! ¡Ay, Tunita Roja de Xochimilco! ¡No te estés pasando de ranita conmigo! El jugador estrella del torneo de televisoras. Mejor si vamos a una pausa. Y pues ahora regresamos. A ver, bájale de espuma a tu champurrado. ¿Me escuchaste tú una roja? No te despegues. Después de esta pausa, Nana nos habla de las características del fútbol. Y el padrino nos comenta de algunos platillos poblanos. ¡Ya regresamos! Pero antes, la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes implica el derecho a que se tome en cuenta su opinión. ¡Y ya! Estamos de vuelta en su programa favorito que es Monstros. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¡Aún tenemos muchas noticias sobre el mundo del deporte! ¡Ay, qué maravilla! ¡Nan, na, na, na! ¿Cómo que del deporte? ¡Eso es mentira! ¡Hoy son noticias sobre las lluvias! ¡No, Mateito! ¡Mira mi computadora! Todas las notas de hoy son deportivas. Así que, ¡úsquale, úsquale! Y déjeme continuar con mi programa. ¡Úscale, úsquale de aquí! ¡No hay incóndenado hombre de las nieves! ¡Yo solo estoy haciendo mi chamba! ¡Pero, en fin! ¡Continúa con tu noticiero! ¡Ándale! Sí, 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 sí. Ve a ver por allá qué pasó. Eh, bueno. Eh, ya que se fue el tren de Tehuacanero, vamos a seguir con las noticias... ¡No! Mientras, vamos a seguir con la investigación sobre por qué el condenado Monstruo Rojo ya no está emocionado por ir a jugar en el próximo fin de semana. A ver, vamos a ver sus redes sociales. A ver, vamos a meternos a las redes sociales. Entramos a Monstruo Gram. Ajá, a ver sus historias. Ajá, este, con que sí. Ajá. Hoy comió cuatro tacos de asada con un litro de limón con chía. ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el fuchibol? Ah, Francisco, qué bueno que te encuentro. Ya estás de chismoso. ¡Ay, Wilberto! ¿Dónde más voy a estar? Es hora del programa en vivo, por favor. Eh, pero qué bueno que vienes. ¿Investigaste? ¿Encontraste información? Eh, ¿cuáles son tus pistas? ¡Anda, desembucha! Ah, tranquilo, tranquilo. Mira, manda con la nanis y ahorita te cuento todo lo que supe, Lupe. ¡Ay, pues ya escucharon! Vamos rápido y veloces con la nana. ¡Arráncate, zarape de saltillo! Muchas gracias, Paco Torro. Hoy les voy a contar algunas características sobre el fuchibol. Este deporte es muy famoso, pero por si no saben, en este juego participan dos equipos con 11 jugadores. Obviamente, el objetivo es hacer que entre un balón en la portería del equipo contrario y marcar un gol, pero no todos los monstruos lo entienden. Bueno, el jugador debe tener ciertas condiciones físicas necesarias para su práctica y que le permitan resistir las diversas jugadas a realizar. ¡Osh! Otra cosa que no todos los jugadores tienen, pero bueno, continuemos. Hay algunas principales reglas en el fuchibol. Les nombraré algunas. Saque lateral, saque de meta, tiro de esquina, tarjeta amarilla y roja. ¿Y saben qué no está permitido en el fuchibol? Les voy a enlistar algunas cosas. Patear al rival, saltar sobre el oponente, empujar al rival, golpear o intentar golpear al rival, escupir al rival, sujetar al oponente, jugar bruscamente y hablar o gesticular ofensivamente. Pues ahí lo tienen. Espero que si quieren jugar este deporte de forma profesional, investiguen, ya que hay demasiada información en internet. Y Paco Torro, más te vale que te haya quedado claro lo que no debes hacer, ¿eh? Yo me voy a comprar la botana para ver el siguiente partido. ¡Qué monstruos versus vampiros te ve! ¡Adiós! Ay, y qué interesante. Oye, espera, no. ¿Qué quisiste decir, sarapes de saltillo? Uy, hablaré contigo. Pero ahorita estoy en unos temas más importantes, así que no tengo tiempo de estarme peleando contigo. ¿Me escuchaste? ¡Ay, colores! Pancho, Pancho, Pancho. Este, ¿acaso esos temas importantes siguen siendo el partido del que tanto te lo has pasado hablando? A ti te quería ver. ¿Tienes algo que decirme? Ah, tranquilo, Francisco, no sé de qué hablas. Ah, con que no sabes, ¿eh? Pues, pues ya me enteré. Wilberto hizo una ardua investigación y se enteró de todo. Y cuando planeabas decirnos, ¿eh? Se dice investigación, pero este... ¡Eso dije! Este, este... Mira, este, Francisco, este... ¿Puedo explicarlo? ¿Puedo explicarlo? Ay, no, no, no. No hay nada que explicar. Eso, eso es de malos amigos. Ay, teníamos un trato. Pancho, todo tiene una explicación, este... Trato... ¿Cómo que un trato? ¿De qué hablas tú? Pues, pues teníamos un trato de que cuando alguien se ganara un bono, invitaría a los tacos. ¡Y tú te fuiste solo! ¡Ah, los tacos! Mira, Pancho, te enojas sin saber primero. Te traje taco y agua de limón con chía. Pero como estás en programa, este, sería sorpresa para el final. Ahora que arruinaron la sorpresa y como me hiciste enojar, mejor me los voy a comer. ¡Adiós! ¡Ya me voy! Ay, este, este, no, 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 Mateito. Era bromita. Ay, discúlpame. Ven para acá. Ay, ay, rápido. Vamos con, con, con... Una cápsula del padrino. Arráncate, momia cabeza de pera. Ay, no. Hola, caro mío, ¿cómo estáis? Hoy les voy a platicar más de algunos platillos y antojitos poblanos. Comencemos con la semita poblana, una joya gastronómica. En el siglo XIX, las semitas se preparaban en casa y se rellenaban con papa, frijol y nopal. Pero actualmente puedes elegir entre diversas carnes, como pechuga de pollo, pierna de cerdo, jamón, milanesa o combinarlas entre sí. Además, lleva chile, chipotle, quesillo, hojas de pápalo, que le dan un sabor único. Suena delicioso. Y como todos los panes, el pan de la semita fue introducido con los conquistadores y perfeccionado por los franceses. Ahora pasemos a las chalupas poblanas. Estas se preparan con salsa verde y roja hervida sobre una tortilla pequeña. Se fríe en manteca de cerdo con cebolla y carne deshebrada de res encima. Este antojito mexicano es originario del estado de Puebla. Se consume especialmente los fines de semana por las noches o como comida típica durante la celebración de Independencia el 16 de septiembre. Existe una historia que dice que un día llegaron los frailes a evangelizar en Puebla. Mezclaron pollo con masa de maíz, pero sintieron muy seco el platillo. Así que le agregaron salsa y cebolla y a partir de esto el platillo es brillante. Una brillante idea surgió. ¿Qué le agregaron las chalupas? ¡Qué delicioso suena todo! Pues hasta aquí llega mi reporte. ¡Francesco! ¡Regreso contigo! ¡Ah! Pero antes, Francesco, debes saber que Mateo fue reclutado para formar parte del equipo de los átomos de Tecamachalco. Por eso ha estado tan raro el día de hoy. Bueno, ahora sí, arrivederci caro mío. ¡Ay! ¡Ay! ¿Con que sí? ¡Ay! Condenada Tuna Roja. ¿Cuándo pensabas decirme? Pero, 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 ¿el equipo de Tecamachalco lo reclutó? Ay, pero, pero, este, Mateo, uy, Mateo, ven inmediatamente para acá. Uy, querida audiencia, vamos, vamos, vamos a un corte. Y en un momento continuamos. Ay, ay, Mateo, ¿a dónde estás? Ven para acá, Mateo. ¡Ay! No te despegues. Después de esta pausa, Wilber nos presenta el Templo de los Animales Mitológicos. Y Siriaco el Calaco nos habla de la historia del fútbol. Ya regresamos, pero antes, ¿sabías que el primer penalti parado en un mundial de fútbol fue en 1934, en el partido entre Brasil y España? Uy, ya estamos de vuelta en qué monstruos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Aún tenemos muchas, uy, desafortunadas, terribles y siniestras y amargas y penosas noticias. ¡Uy! ¡Pancho! El productor dice que no hagas panchos y que des las noticias bien. Ay, tú no me hables, traidor. Uy, padrido, dígame todo lo que diga el productor, por favor. ¡No, Pancho! ¡Bájale de la espuma a tu chocolate! Estamos trabajando, así que compórtate como el adulto que eres. Y yo no hablo con desleales, traicioneros, conspiradores, ingratos y monstruos más, este, más falsos que Judas. ¡No, bueno! Este, a ver, ¿por qué no me habías dicho sobre tu fichaje para, para un equipo de Tecamachalco, eh? ¿Y cuándo pensabas decirnos que, que no jugarías con nosotros, mal amigo? Este, todo pasó muy rápido. Me vieron en el partido anterior y me invitaron a formar parte, este, de los átomos de Tecamachalco. Y tampoco planeo dejarlos colgados con el torneo de televisoras monstruosas. ¡Ay! ¡Tengo tiempo para ambos! Ay, pa, no sé. Mejor vamos con el reportaje de Will Pancho. Y ahorita hablo contigo, mal amigo. Gracias, mi querido Francisco. Hoy les voy a hablar del Templo de los Animales Mitológicos en Teotihuacán. Muy cerca de la Plaza de la Luna, se descubrieron extraordinarios murales policromos, llamados animales mitológicos. Se refiere a la confrontación entre animales que ocultan o alteran su imagen natural. Se mueven al ritmo de las ondas de agua, representadas por amplias bandas horizontales, amarillas y azules, que se alteran entre sí. En su guardi, Gualida, podemos ver adornos antiguos que corresponden a un antiguo templo, con colores brillantes de la famosa serpiente emplumada. Pero también jaguares en diferentes posiciones. El pez alado o lagartos. Estos animales se consideran animales mitológicos para esta cultura. ¿Qué les parece? Sin duda un mural que nos hace entender cómo nuestros antepasados veían el mundo y su cosmovisión. Yo me voy a checar que Paco y Mateo nos estén agarrando a trompadas. ¡Nos vemos! Uy, uy, no es posible, no es posible que nos dijeran en cuanto pasó. ¡Ya te dije que te ibas a comportar como te estás comportando ahorita! ¡Ay, pero tenía que decirnos! Es lo que hacen los amigos. ¿Y cómo sabes lo que te iba a decir cuando terminara el programa, eh? A ver, a ver. ¿Y por qué no decirme antes de empezar el programa? ¡Muchachos, mejor manden con el reportaje de Siriaco! ¡Ay, sí, como sea, vamos con Siriaco! Y tú, condenada, tú una roja de guacanera, vas a ver. ¡Voilá! ¿Cómo están, amiguitos míos? El día de hoy les voy a dar un poco de historia sobre el fuchi ball. En la Edad Media los juegos se hicieron muy populares y fueron ampliamente practicados. A finales del siglo XIX fue introducido este deporte en México. El inicio fue practicado por los ingleses que llegaron en barcos. En sus pertenencias trajeron consigo un balón y las reglas del fútbol. La aceptación inicial del fútbol fue gradualmente, aunque la población local observaba con curiosidad este juego medio desconocido. La adoptación masiva no fue inmediata. Sin embargo, los británicos y otros residentes extranjeros formaron pequeños círculos deportivos y clubes. La semilla del fútbol comenzó a germinar y así el primer partido registrado tuvo lugar en el año de 1869 en la Ciudad de México. ¡Qué maravilloso! ¿Qué les pareció sin duda un deporte muy popular en el mundo? ¡Ja, ja, 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 Ahora voy a seguir con las notas. ¿Cuáles noticias? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Si ya terminó el programa. ¡Ceborucos! Dicen que buscan a Francisco del equipo de los átomos de Tecamachalco. ¿Qué quieren hablar con él? ¿Qué? ¿Quieren hablar conmigo? ¡Ah! Pues fue lo que intentaba decirte. Y también quería que fuera una sorpresa. Pero te pones a ser Pancho sin saber. Pero, 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 Mateo. Lo hubieras dicho antes. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ay! ¡Viene el promotor a ficharme! Pero no me, no me puedo, puedo, puede ver así tan, tan, tan desarreglado y despeinado. ¡Ay! ¡Ay! Necesito echarme una manita de gato. ¡Un espejo, por favor! ¡Traigan a la maquillista un poco de polvo! ¡Un peine! ¡Ayuda, Ra! ¡Ya, ya cálmate, Pancho! Mejor termina el primer programa. Pero ya, mientras, mientras, iré a ver a la gente de este, del Tecamachalco. Ahorita vengo, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¡Ay! Tienes razón, este. Y diles que en un momento estaré con ellos. ¡Ay! Bueno, pues, amable televidente, pues, creo que así, nos vamos, nos vamos. Se ha terminado el programa y tenemos cosas que hacer. ¡Sí, sí, sí! Y tenemos que, pues, sigan, este, también, ajá, disfrutando de la programación. Y, y también, y también, ¿qué otra cosa? ¡Ay! ¡Francisco! ¿Eh? ¡Francisco! ¡Qué bueno que ya terminó el programa! Es hora de que nos vayamos a practicar para el torneo. ¡Ay, y ahora no, Wilbert! Este, este, dame, dame, voy a llevar este balón. ¡Ay! Tenemos que, que ver cómo, cómo, bueno, este, querida audiencia, nos despedimos. Ahora sí, este, querido televidente, nos vemos. Esto fue que monstruos, como frutas y verduras, y juega el fuchibol. Este, vámonos, vámonos, padrino, apague todo. Y, y, y todo lo demás, ay, ya, vámonos, rápido. ¡Francisco!